En el Centro Comercial Niesen, el Isechea Arateguía, más de 50 años ofreciendo la mejor calidad para tu mesa. Sorprende a tus comensales con ternera de soria o pollo de caserío, el mejor cordero lechal y cochinillo de Segovia. Y para acompañar una buena mesa, que no se te olvide la mejor sidra de hoy, Arzún. Estamos en el puesto número 13 del Mercado de Abastos del Centro Comercial Niesen, el Isechea Arateguía. También estamos en Irún, en el Mercado de Uranzu, puestos 3 y 4. El Isechea Arateguía os desea unas felices magdalenas, gora e rentería. Arateguía os desea unas felices magdalenas, gora e rentería. Arateguía os desea unas felices magdalenas, gora e rentería. Arateguía os desea unas felices magdalenas, gora e rentería. Arateguía os desea unas felices magdalenas, gora e rentería. No, no, no. No, no, no.